Gracias por continuar con nosotros y como les habíamos anunciado ya está Katia Acosta de Pealea365 para hablar de toda la actualidad, todo lo que está ocurriendo con el ciclismo, hay giro de Italia. Hoy hubo una jornada interesante donde me parece que Pogacar fue el que ganó la jornada de hoy. Katia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, ¿qué tal Santos? Buenas noches. Así como tú lo acabas de mencionar, la etapa de hoy, Pogacar ganó. Sin embargo, antes de comenzar a contarles lo que ocurrió en la etapa número 7 del giro, que fue una contralogue individual, tenemos imágenes para abarcar y empezar con la etapa del día de ayer, porque merece la pena hacerles un resumen completo de esta noche, donde vemos que el capo Patrick Lefebvre, el manager del equipo de Los Lobos, le da un bidón a Julian Alaphilippe, que ayer estaba en esa fuga del día de la etapa 6, donde también estaban tratando de llegar la fuga hasta el final y lograr una victoria. Y así fue posible. También destacó la etapa de ayer, Santos, porque fue la primera con tramos de este rato, con caída luego de salir de unos tramos de estos que les menciono de tierra. Y al finalizar, es importante decir esta etapa número 6, porque ¿qué ocurre? De que Julian Alaphilippe, dos veces campeón del mundo, lanza el sprint final para llegar a meta, ya que la fuga pudo llegar a ser, en este caso, victoriosa. Sin embargo, el joven Pelayo Sánchez del Movistar le regala la primera victoria española en 5 años a los españoles y al Movistar, que no ganaba hace muchísimo tiempo y no lo puede creer este jovencito, que viene de un equipo continental, un equipo español de una división más baja, y ahora este año fue fichado por el Movistar y le ganó al dos veces campeón del mundo, Lulú, Julian Alaphilippe. Y eso que ven allí, pues fue esa etapa del día de ayer. Y ahora sí, para contemplar y compartirles luego esa etapa que fueron 180 kilómetros, lo que se vivió el día de hoy en esa contrarreloj individual de un total de 40 kilómetros, vamos a pedirle al señor productor que nos ponga las imágenes de esa etapa, la número 7, que fue disputada en el día de hoy porque Pipo gana, el que ven allí que es el actual campeón italiano de contrarreloj y que a su vez ha sido dos veces campeón del mundo de crono, era el gran favorito para llevarse esta etapa de 40 kilómetros que tenía al final unas rampas en promedio de 11%, o sea, la última parte de la jornada de hoy de esos 40 kilómetros iban a ser muy definitivos. Filippo gana, se sentó en la silla caliente durante prácticamente toda la partida de todos los corredores, porque el último en partir iba a ser precisamente el actual líder del Giro de Italia, Tadej Pogacar, que se encontraba hasta antes de arrancar la etapa de hoy, del liderato con Jorraine Thomas a 46 segundos, el que fue campeón del Tour de Francia también, y se encontraba con el colombiano Dani Martínez a 47 segundos. ¿Qué pasó hoy? Vemos esas imágenes. La silla caliente está el campeón italiano de crono, Pipo gana, top gana, viendo el desempeño de Tadej, que era el último en partir en esa crono, mucha exclusividad, la fanaticada como siempre en los alrededores de la región, de la ciudad de Peraggio en Italia, y allí la cara de Filippo gana cuando comienza a darse cuenta que su récord o su tiempo iba a ser batido por ese actual líder que viene fuerte y favorito para ganar, y ahí lo ven cruzando la línea de meta con 17 segundos de ventaja sobre Pipo gana, y se queda con la victoria de la etapa, y eso que ven ahí en la clasificación general donde ahora está más líder que nunca, con 2 minutos 36, el segundo que es Dani Martínez, y la tercera pasada que es Jorraine Thomas, ahora quedó a 2.48. Eso quiere decir que ha batido a sus rivales y que encima de eso les ha sacado más de 2 minutos de ventaja luego de esta séptima etapa, así que ya vamos a ver qué va a ocurrir, si esto va a sentenciar de una vez por todas el Giro de Italia, aunque aún faltan muchas etapas porque esto recién comienza, o van a poder repuntar y recortar el tiempo los de la clasificación general que les acabo de mostrar. Esto es lo que acontece, amigos televidentes, y a ti, Santos Cano, pues como me decías, y destacamos el Giro de Italia. Ahora, luego de compartirle un poco de ese ciclismo internacional, vamos a hablar y volver a Panamá, ya que tenemos una entrevista con el arquitecto panameño urbanista apasionado por la ciudad, el arquitecto David Carballeda, quien básicamente habla en esta oportunidad con nosotros de las ventajas. Carballeda nos destaca precisamente cuáles son esos retos, Luis Carballeda, los retos y oportunidades que tiene la ciudad de Panamá en relación a la movilidad urbana. Y está demostrado en Europa que la densidad media, la ciudad de densidad media es la ciudad más eficiente, y es la que nos permite tener una mejor estructura de barrio, de poder movernos, de utilizar el espacio peatonal para movernos, para poder desplazarnos en bicicleta, todo lo que está apareciendo hoy en día en desarrollo tecnológico de la bicicleta eléctrica. O sea, tenemos tantas opciones hoy en día para poder movernos. Sí, el gran reto que tenemos obviamente en Panamá es un país con un clima tropical lluvioso, donde tenemos lluvia gran parte del año, y obviamente eso representa un reto. Pero yo creo que eso es una gran oportunidad también para encontrar una variante en estas posibilidades de movilidad urbana y de buscar espacios para podernos mover. Entonces, yo creo que es necesario que este debate coja una relevancia en las políticas públicas, donde nosotros sentemos a tratar de tener una ciudad mucho más amable, una ciudad mucho más, con una calidad de vida, sin perder la seguridad, y no diseñarla únicamente al automóvil. Yo, a pesar de que la cinta costera aún no fue un proyecto muy criticado, tiene sus deficiencias, pero fue uno de los primeros proyectos que abrió el debate del espacio público. Hoy en día tú pasas el fin de semana y es un gran espacio para la ciudad, y no necesariamente es un espacio que utiliza un grupo o los de un barrio, o de Casco Viejo, o de Paitilla, o de Calidonia. O sea, tú puedes ver, es un proyecto exitoso porque ahí está todo Panamá. O sea, hay diferentes áreas donde podemos encontrar el raspadero, donde estamos los brinca-brinca, donde está la gente que va a caminar y a hacer ejercicio. O sea, es nuestro crisol de razas, es nuestra, digamos, donde podemos intercambiarnos y vivir en conjunto, que creo que es una de las grandes cosas que siempre ha caracterizado a Panamá, que es una de las cosas que yo siempre he valorado mucho de nuestra ciudad, de nuestra cultura, esa capacidad de estar todos unidos. Entonces, eso abrió un espacio para seguir trabajando y generar diferentes proyectos. Bien, esta entrevista completa se encuentra en el episodio número 10 de nuestro podcast, Pedalate 6.5 Podcast, que está disponible en Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Si usted quiere conocer toda esa experiencia del arquitecto Carballeda hablando de mebulidad urbana en la ciudad, lo invitamos a escucharlo. O a ver, ya sabes, el episodio número 10. Y antes de despedirme, vuelvo a reiterar que este fin de semana aquí en Panamá será la clásica Altos del María. Vamos a estar allí cubriendo y compitiendo en esta clásica de montaña que forma parte de la Liga de Ciclismo Ejecutivos y Aficionados de la Provincia de Panamá, que organiza la Federación Panameña de Ciclismo. Son imágenes que ven allí subiendo Altos del María en ediciones anteriores. Tenemos esas imágenes de archivo, como les digo, para recapitular y reiterar esta clásica que es una de las más favoritas aquí en Panamá de esta liga interna donde compiten los locales y extranjeros. Y así que les traeremos la próxima semana ese resumen de cómo nos fue y, por supuesto, cómo fueron los resultados finales y la participación que se tiene en el ciclismo de ruta en esta gran clásica en Altos del María. Y así, con estas imágenes que les compartimos de esta clásica, llegamos a esa parte final de Pedalea 365 Podcast, invitándolos como siempre a que sigan de cerca a nuestras redes sociales y que nos acompañen este fin de semana allá en Altos del María. Gracias, Katia. Gracias por toda esta información y la actualidad del ciclismo nacional e internacional. De esta forma, vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más. ¡Gracias!